Personal naval de la Armada Argentina, Gáseta Marinera, arribó al país para realizar sus prácticas profesionales a bordo de las unidades submarinas, para fortalecer sus conocimientos en el ámbito marítimo y estrechar lazos de camaradería. Esta fase de prácticas se desarrollará hasta el 8 de junio, tiempo durante el cual, la delegación, integrada por un oficial superior, un oficial subalterno y 13 suboficiales, participarán en diversos ejercicios en unidades y en la escuela de submarinos, donde intercambiarán experiencias con sus homólogos peruanos. La Armada de Submarinos de la Armada Argentina atraviesa una complicada situación. No dispone de unidades operativas actualmente y por ende requiere el apoyo de institutos armados de la región que alinean submarinos. Desde 2021 la Armada Peruana brinda colaboración y facilita la incorporación de los submarinistas argentinos en las tripulaciones locales para que culminen su proceso de aprendizaje. Pero al parecer el nuevo gobierno argentino estaría evaluando ofertas para la construcción de tres submarinos para la Armada Argentina. Además, la adquisición de uno usado. Tras la compra de los aviones de combate FM-16 para la Fuerza Aérea, el gobierno evalúa ofertas para la construcción de tres submarinos, con la intención de reforzar el equipamiento de la Armada y recuperar las capacidades en los espacios marítimos. En la actualidad, luego del trágico hundimiento de Lara San Juan con sus 44 marinos a bordo, hace siete años, la Argentina carece de un submarino operativo. Las Fuerzas Armadas Argentinas han dado un giro inesperado y apunta a modernizar su equipamiento militar para enfrentar nuevos desafíos.